Sacamos en la calle, a propósito de que usted venía a visitar el Cretano. Don Fernando Atri, ¿usted cree que el sistema de FP es bueno? ¿Cuáles serían sus propuestas? ¿Y estas serían populistas como la de los demás candidatos? Respecto del sistema de pensiones, yo creo que hay una cuestión, un problema que enfrentar. Y ese es un problema que nosotros estamos tratando de armar una posición suficientemente sofisticada para dar cuenta del problema. Pero yo creo que hay ciertas cuestiones que uno puede decir de antemano. O sea, ciertas condiciones mínimas que cualquier reforma al sistema de pensiones tiene que satisfacer. Y yo creo que uno podría decir al menos tres cuestiones. Y después hay mucho más que hacer. No, por supuesto. Porque, bueno, un sistema de pensiones no es una cosa fácil. Y es complejo, exacto. Sí, pero yo diría que eso no puede ser un obstáculo para que no podamos discutir ciertos lineamientos generales. ¿Cuáles? Yo diría que son tres. El primero es que la reforma tiene que producir una mejora sustancial en las pensiones. Y esa mejora sustancial en las pensiones, yo diría, debe estar vinculada a algo así como no hay pensiones que dejen al pensionado bajo la línea de pobreza. O sea, esa es la primera cuestión. Una reforma al sistema de pensiones no es una reforma para que en 40 años haya mejores pensiones, aunque también hay una urgencia. Y la urgencia es que las pensiones que el sistema de pensiones hoy día está dando son pensiones que no son sostenibles. Esa es la primera. La segunda es que yo creo que independientemente de la discusión técnica, de que la inversión de la campana demográfica y todas esas cosas, hay un punto de... que claro, en algún sentido es, entre comillas, ideológico. De entrada, que yo creo que hay que decirlo fuerte y claro, un sistema de reparto es un sistema más decente que un sistema de capitalización individual. Es decir, un sistema entre todos, nos protegemos a todos, donde un sistema definido por su solidaridad es, por eso mismo, un sistema más decente que un sistema en que cada uno se rasca con sus propias uñas. ¿Usted exploraría un sistema de reparto? El punto de partida es un sistema de reparto es un sistema más decente que un sistema de capitalización individual. Eso es solo el punto de partida. Porque claro, después uno tendrá que preguntarse, en las condiciones actuales, un sistema de reparto, un sistema que sea enteramente de reparto, es posible, es estable, puede transitarse de lo que tenemos hoy día a un sistema puramente de reparto. Y yo creo que la respuesta probablemente no sea sí a todas esas preguntas. Y entonces, también va a haber que mantener un sistema o una dimensión de ahorro. Pero yo creo que es bien difícil pensar un sistema de pensiones hoy que no tenga un componente importante de ahorro individual. Pero eso no quiere decir que no pueda ser un sistema genuinamente mixto. El gobierno acaba de anunciar, en algo que, en cuanto a las cantidades, parece haber más bien acuerdo, que la cotización tiene que aumentarse en un 50%, no un 5% de aporte patronal. Yo diría que eso tiene que ir a un sistema de reparto. Y después veremos los detalles del asunto. Y eso implicaría un tercio del sistema, más el pilar solidario, que es una proporción considerable. Prácticamente la mitad del sistema, que sería la parte solidaria. Y entonces podríamos hablar genuinamente de un sistema mixto. Y la tercera, yo creo que es parte de una de las características del modelo chileno. Y es que, desde el punto de vista del ciudadano, el modelo chileno es abuso siempre. Cuando va a comprarse un pasaje en bus, cuando va a la farmacia, cuando se compra un pollo, si está en un ISAPRE, incluso si está en un ISAPRE. Y en el caso de las AFP, el ciudadano ve que recibe pensiones de pobreza. Y que, sin embargo, el negocio de las AFP es un negocio que ha significado una utilidad sideral para sus dueños. ¿Y eso por qué pasa? Porque las AFP, en los hechos, no están sujetas a disciplina de mercado. La ironía es que no hay un mercado. Entonces, tienen unas cotizaciones de 2,3, 2,5, etc. Y se hace una licitación con el sistema posterior a la reforma. Y resulta que la que se gana la cotización, la licitación, tiene una comisión que es casi la mitad de lo que se cobraba. Y entonces después subsiste esta AFP que cobra esta comisión que licitó, muy baja, y las otras muy altas, y no pasa nada. Porque el economista diría, bueno, si hay uno que ofrece muy bajo y otro que ofrece muy alto, la gente se va a mover. Pero no pasa eso. Entonces, hay un problema con que, dada cómo opera el sistema AFP, permite para las AFP unas utilidades completamente desproporcionadas. Y entonces ahí también hay una pregunta que hacer de cómo disciplinar, cómo proveer un equivalente a la disciplina que las AFP no tienen. Y entonces, no sé, ahí habrá que pensar formas regulatorias para reducir a rangos razonables la utilidad de la AFP. No puede ser que dar pensiones de pobreza a los ciudadanos sea para las AFP un pingüe negocio.